Tráiler oficial revelado, nuevo anime Dragon Ball Super Divers, día de Goku 2024. ¿Qué tal gentecita? Aquí el Geek, reportándose una vez más con un nuevo video. Finalmente hemos llegado al 9 de mayo, el día que celebramos al buen Goku. Como te había comentado en un video anteriormente, había posibilidades de que se revelaría nueva información con respecto a los proyectos que se están desarrollando actualmente en la franquicia, y dicho y hecho, así fue. Así que vamos a ponerte al tanto de lo más importante que se ha revelado en el día de Goku, y recuerda que el link directo del tráiler oficial lo estarías encontrando abajo en la descripción. Primero que nada, muchos teníamos la esperanza de que para este día hubiera un evento especial donde estuviera Akio y Goku para darnos así alguna actualización y por supuesto un nuevo tráiler de Dragon Ball Daima. Tristemente, esto no fue así, y tampoco hizo aparición en alguna transmisión especial. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, se nos llegó a revelar una noticia sumamente importante, pues la página oficial de Dragon Ball Heroes nos ha liberado este nuevo tráiler de su próxima entrega para los videojuegos arcade. Es así como ahora se ha revelado para el mundo Dragon Ball Super Diver. La llegada de esta nueva entrega del videojuego está marcando el fin del juego, manga y anime de Dragon Ball Heroes. Pero, ¿acaso esto significa que Dragon Ball Heroes ha sido cancelado luego de 13 años de transmisión? Pues amigo mío, déjame decirte que la respuesta es un rotundo NO. Dragon Ball Super Diver es la siguiente actualización de Super Hero, lo que significa que es ahora su sucesor. Y ahora mismo te explicaré todo a mayor detalle para que puedas entender lo que está pasando. Efectivamente, Super Dragon Ball Heroes está en su recta final hasta donde tenemos entendido actualmente. El campeonato actual sería el último gran evento del juego en las máquinas arcade donde se continúa jugando Dragon Ball Heroes. Y a partir de eso, ya no se tiene previsto actualizar más misiones y ningún extra más. Así también como la producción de nuevas cartas, las cuales ya habrían sido las últimas que se han creado. Pero, ¿acaso esto significa que los que han coleccionado estas tarjetas a lo largo de los años ahora serán inservibles? Pues no. En el nuevo juego de Super Diver se estaría implementando un modo Super Dragon Ball Heroes. Esto para los jugadores de siempre, para que así puedan utilizar su avatar actual. Y las cartas serán más sencillas de identificar, pues las nuevas cartas las serán de diferentes estéticas y reglas. Por lo que no existirá el crossplay entre ellas. El monitor del nuevo videojuego es tres veces mayor que el de Dragon Ball Heroes con el triple de pantalla táctil. Y también estaría contando con tres botones en el panel. Los gráficos e iluminación han mejorado notablemente y busca que ahora sea mucho más inmersivo. Es decir, que haga sentir al jugador en una verdadera experiencia de las peleas de Dragon Ball. En esta ocasión, tratan de expandir aún más el juego y quieren que próximamente puedan llegar a otros países. Y que no solo exista la máquina arcade de este juego en Japón, así como lo ha sido Dragon Ball Heroes. Puede que incluso esta decisión sea tomada por Akio Yoku. Pues recordemos que él es la persona que ahora tiene los derechos de los videojuegos y el anime de Dragon Ball. Y como sabemos, Yoku quiere que todo el potencial de Dragon Ball sea muy bien aprovechado. Y de las primeras cosas que había dicho en una entrevista fue de que ahora estaría teniendo muy en cuenta al extranjero. Así que la llegada de este nuevo juego y actualización a una nueva máquina arcade debió de ser parte de las propuestas de Yoku. Pero de momento la máquina arcade estará solo disponible en Japón. Ahora bien, lo más importante que nos trae aquí el día de hoy es, ¿acaso esto significa que el manga y anime de Dragon Ball Heroes ha llegado ya a su final? Bueno, pues sí y no. La realidad es de que efectivamente si el juego de Dragon Ball Heroes va a dejar de existir, evidentemente el manga y anime también deberían acabar con él. Sin embargo, y te lo vuelvo a repetir, este no sería el caso. Pues la realidad es que tanto el manga como el anime serían actualizados también a la nueva consola. La historia de Dragon Ball Super Divers aún es desconocida y no sabemos muy bien qué es lo que se aproxima. Pero la realidad es que aún nos quedan muchas historias por explorar y Dragon Ball Heroes nos ha dejado bastantes incógnitas que abren las puertas para una próxima historia. Por ejemplo, tenemos el caso de Aeos y los guerreros encapuchados donde se nos había dado a entender de que en un futuro volveríamos a saber de ellos. El caso de los dioses de la destrucción del espacio-tiempo, según por las palabras dichas tanto de Aeos y Crona en el anime y manga promocional. Incluso también nos queda saber qué ha sido de los secuaces de Demigra y muchas cosas más. Como puedes ver, esto que te estoy diciendo solo es una pequeña parte de lo que Dragon Ball Heroes nos ha dejado a lo largo de su transmisión. De hecho, la historia de Majin Osoto se empezó a plantear desde el arco de prisión planetaria y tuvo que pasar bastante tiempo hasta que Osoto comenzara su plan de devorar a todas las diferentes líneas del tiempo. Y con las otras historias no sería la excepción. Lo que sí te puedo llegar a comentar es de que obviamente este nuevo anime debería estar contando nuevamente con la animación tradicional 2D de Toy Animation ahora liderada por Akio y Joku. Ya que a pesar de que podemos ver de que los modelos mostrados en el trailer se pueden ver una mejora notable, yo dudo bastante de que los fans quieran otra temporada en CGI con la animación hecha por Bandai Mnanko. Pero por esto yo creo que no hay que preocuparnos, pues en el momento que se ha liberado el juego y probablemente el nuevo anime promocional, el equipo de animación 2D de Toy Animation estarían regresando nuevamente al proyecto, pues el proyecto del anime de Dragon Ball Dima ya estaría finalizado. Así que por el tema de la animación no deberíamos tener problemas y hablando del anime y hablando del anime, lo más evidente es de que la saga de Misión Meteoro será la última con el nombre de Dragon Ball Heroes y luego estaría pasando a llamarse Dragon Ball Divers. Pero lo que es muy importante saber es cuándo estaría finalizando la animación de Metal Mission y daría ya comienzo con el nuevo anime y manga de Divers, pues hasta el momento el juego ahora está en desarrollo, pero como podemos apreciar ya está bastante avanzado. Según lo que nos menciona CKIDB, en un evento de la Young Victory Carnival 2024, la cual se estaría llevando a cabo el día 21 de julio, se nos estaría dando nueva información sobre este nuevo juego de cartas digitales y tomando en cuenta el tiempo que están saliendo los nuevos capítulos y que estamos en el capítulo 4, puedo llegar a ser un estimado de que esta saga estaría concluyendo por el mes de octubre o en el mes de diciembre. Si es el mes de octubre, estaríamos finalizando con el capítulo número 7, y si es en el mes de diciembre, finalizaríamos con el capítulo número 8. La razón de por qué pienso que podría llegar a su fin en estos meses es por la velocidad en la que está ocurriendo la historia. En el capítulo 4, ya hemos llegado donde Gohan se enfrentó a Osoto y Vegito hizo aparición para derrotar a Majin Gohan. Al ritmo que está yendo la historia, ya estamos acercándonos cada vez más a la batalla final contra Osoto, por lo que puedo llegar a pensar de que la historia terminará luego de unos pocos meses luego de la liberación de la nueva información del nuevo juego arcade en el mes de julio. Es más, si en la salida de la nueva información se nos llega a revelar la fecha de estreno de este juego, ya estaríamos teniendo el mes exacto con el que finalizaría Dragon Ball Heroes. En dicho mes, puede que esté llegando el nuevo capítulo del anime promocional, y puede que incluso en el mismo mes o en el mes que siga de este, nos traigan el inicio del nuevo manga promocional, ya que existe la posibilidad de que en el mes que sea estrenado el videojuego, se nos haya mostrado el final de héroes en el manga. Así que esperemos el John Victory Carnival este 21 de julio para saber qué sorpresas nos estarían trayendo este juego. Puede que incluso se nos revele si dicho juego contará con una nueva historia, o si la continuidad de la historia de Dragon Ball Heroes estaría contándola a partir de aquí. Y finalmente, el día de hoy ha llegado nueva información sobre la filtración sobre la colaboración de Dragon Ball en el videojuego de Fortnite, ahora trayéndonos una nueva skin con el personaje de Trunks del futuro. Hasta el momento, no sabemos mucho acerca de esta skin, pero supongo que la llegada de Dragon Ball una vez más a Fortnite será por la celebración del día de Goku y Fortnite nos estaría delitando con la skin de Trunks del futuro, que la verdad no se ve para nada mal. Y con eso estaríamos concluyendo con lo más relevante que se nos liberó en este día. Las cuentas oficiales liberaron uno que otro sorteo y nos mostraron mercancía de Dragon Ball, pero de todo lo mencionado, esto sin duda ha sido de lo más relevante. Estate muy atento al canal, que cualquier nueva información yo te la estaría trayendo lo más pronto posible. De momento, esto ha sido todo. Suscríbete al canal para estar siempre al tanto de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball. Cuídense mucha gentecita y nos vemos en un próximo video.